Nuestro décimo congreso de Alfepsi ya es una realidad. Te esperamos del 27 al 30 de septiembre de 2023, bien al inicio de la primavera montevideana, en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, en torno a 12 ejes centrales. La formación del psicólogo y la psicóloga en América Latina. Las condiciones de vida de la mayoría de la población de nuestra América exigen la inclusión de una psicología comprometida con los desarrollos y perspectivas locales. La investigación en psicología en América Latina. ¿Desde dónde, para qué, con quién y cómo investigamos, objetos o sujetos de investigación, horizontes éticos, estéticos, pasionales de nuestro trabajo? Nuevas tecnologías y psicologías en formación e intervención. Impacto actual de las tecnologías en la práctica de la psicología. Diálogo de saberes en psicología. Interdisciplinariedad, intersectorialidad e interseccionalidad. Resulta sustantivo incluir diversas disciplinas, pero también esos saberes otros no legitimados en la academia, pero existentes y actuantes en la vida cotidiana. Colonialidad e intervención psicológica. Pretendemos en este eje poner en cuestión nuestras prácticas habituales y sus efectos de colonialidad, tanto desde lo conceptual como desde lo instrumental. Prácticas de promoción y prevención de salud. Saberes diversos. Considerar quehaceres específicos de la psicología que la alejan de sólo el tratamiento de lo enfermo para ubicarla en sus prácticas singulares y colectivas de prevención en salud y promoción de ésta. Academia y academicismo. Peligros del neoliberalismo en las universidades. Parece sustantivo poner en cuestión la incidencia y acción de las lógicas neoliberales actuales en el ámbito académico, generadoras, en algunos casos, de prácticas educativas, de investigación y extensión profundamente marcadas por las demandas del mercado y los sentidos de eficacia y eficiencia capitalistas. Derechos humanos en Latinoamérica. Acciones y omisiones de la psicología. Consideramos sustantivo poner en cuestión constantemente la temática de los derechos humanos en un continente y un mundo todo, donde se siguen violando derechos básicos de los sujetos en su sentido integral de personas capaces con necesidad y derechos de vida digna. Abordajes novedosos en psicología. Cierta lógica de colonización interna o subalternidad sigue sosteniendo la invisibilidad de formas, modos, contenidos, prácticas diversas que realizamos en lo cotidiano, pero que no se muestran en tanto no son las hegemónicamente aceptadas. Psicología pre-, durante y post-pandemia. Seguramente la pandemia y los discursos sobre ella generaron cambios, alteraciones, crisis de nuestras prácticas habituales y habituadas. Parece importante podamos debatir sobre lo que veníamos haciendo, lo que hicimos y lo que pretendemos hacer. Infancia, adolescencia, adultez y ancianidad en los tiempos actuales. Edades, momentos evolutivos del desarrollo, sobre todo y ante todo, nos importa podamos poner en cuestión qué viene sucediendo con esos ciclos de vida en nuestros contextos y qué podemos aportar para la mejor calidad de vida y problematización de cada uno de ellos. Educación como herramienta de cooperación para la justicia, la paz y la equidad. Creemos sustantivo poner en tema y problema no sólo los presupuestos en el sentido monetario, sino los diversos presupuestos y supuestos que guían nuestras tareas cotidianas en el ámbito educativo. Te esperamos del 27 al 30 de septiembre de 2023 en Montevideo, Uruguay. Psicologías necesarias y posibles para otros mundos necesarios y urgentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!